Nos reunimos aquí en el Ministerio de Gobierno con el Ministro de Economía, la Secretaria de Función Pública y los secretarios generales tanto de ATE como de UPCN. Había un cuestionamiento en los últimos días acerca de las liquidaciones que se llevaron a cabo en el mes de noviembre en función del último acuerdo paritario. Lo que resolvimos fue conformar una mesa de trabajo entre la Función Pública y los gremios para analizar todos los casos concretos donde los gremios hayan detectado posibles errores en la liquidación por parte de sus afiliados. Obviamente en caso de que esos errores sean reales, la Función Pública los va a subsanar. Así que esa es la mesa de trabajo que va a analizar cada una de las liquidaciones, pero de manera particular de cada uno de los trabajadores que hagan un reclamo correspondiente. Y por otro lado, con lo cual ese es un reclamo que lo damos por resuelto de esa manera, y por otro lado analizamos una situación que nos venían planteando los gremios que era la posibilidad de que el personal de apoyo del sistema educativo que hoy está bajo el régimen de horas cátedra, podamos regularizarlo para que pase al contrato de la ley 1844, que era un planteo razonable y entendible, que no lo habíamos podido hacer en los últimos meses, con lo cual asumimos el compromiso de que en los próximos tres meses el compromiso del gobierno es poder regularizar esa situación, que no implica una erogación económica para el Estado, pero sí implica un beneficio para el trabajador porque va a tener la estabilidad en función de su contrato como corresponde y no como el régimen que tiene actualmente. Así que, zanjada de esas dos situaciones, hemos logrado resolver eso para que en adelante podamos terminar los años tranquilos, por lo menos en lo que tiene que ver con el gremio ATI y con el gremio PSN.